En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Reino de Dios que está cerca, esté siempre con ustedes Del Evangelio según San Lucas Jesús, hablando a sus discípulos acerca de su venida, les hizo esta comparación Miren lo que sucede con la higuera o con cualquier otro árbol Cuando comience a echar brotes, ustedes se dan cuenta de que se acerca el verano Así también, cuando vean que suceden todas estas cosas, sepan que el Reino de Dios está cerca Les aseguro que no pasará esta generación hasta que se cumpla todo esto El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán Como un eco prolongado de la fiesta de Cristo Rey Varias lecturas de esta semana nos han ayudado a nosotros, los discípulos de este tiempo A estar atentos y en actitud de diligencia frente a la venida del Señor La comparación de este día, de un higuera o cualquier otro árbol Nos habla del ciclo vital que implica sembrar, crecer, florecer y finalmente fructificar Pidamos que nosotros tengamos la capacidad de reconocer en estas señales el paso de Dios Porque el Reino del Creador está ya entre nosotros Ese Reino que inauguró Cristo nuestro Rey, como lo recordamos el domingo Y que sigue actuando entre nosotros, cuenta con nuestra colaboración para seguir fructificando Quizás el mundo, la creación, cambie Pero las palabras del Señor permanecen Y ellas son nuestra fortaleza de cada día Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abráceme uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que les bendiga el Dios fiel Que es Padre, Hijo y Espíritu Santo